Hola, hola, ¿cómo andan? La semana va avanzando y nos acercamos al día miércoles 10 de enero que llega, atención, con alerta amarilla por tormentas en algunas provincias de la franja central, algunas del norte argentino, donde van a empezar a desmejorar las condiciones con un leve descenso de las temperaturas. Pero hablar de un bajón de las temperaturas directamente los tengo que llevar a la Patagonia con mínimas invernales que en un ratito las repasamos, pero nos vamos hacia el noreste litoral argentino con un ambiente bastante húmedo, pesado, sofocante, máximas de hasta 38 grados, va a seguir siendo elevada pero con un leve descenso en comparación al día martes, estuvo cerca de los 42, 44 grados en algunos puntos de estas cuatro provincias. Nubosidad en aumento durante el día miércoles con la probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas localmente fuertes a severas en la provincia de Chaco, Corrientes y también llegando a la provincia de Misiones. En Formosa, nubosidad variable, algo de inestabilidad, pero no es un dato menor, tanto Chaco, Corrientes como Misiones bajo alerta amarilla por tormentas. Tormentas que también se extienden a la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Estas tres provincias bajo alerta amarilla por tormentas, fenómenos que pueden incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica. La franja central también se prepara para un miércoles de inestabilidad, con nubosidad variable, con esta probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, pero a decir verdad, mejoramientos temporarios, con viento del sector sur rotando hacia el sector sudeste. Un leve descenso de las temperaturas en comparación al día martes, pero sin cambio en la masa de aire. Mucha humedad en el ambiente dando vuelta, así que a batallar contra la humedad y que por las dudas no te falte un paraguas si estás en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y en el este de la provincia de Buenos Aires. En La Pampa, en el oeste de Buenos Aires, empiezan a mejorar un poco más las condiciones con nubosidad variable. Nubosidad en aumento para las provincias cuyanas, con el viento sur-sudeste sin modificación en la masa de aire, poco cambio de las temperaturas, pero la inestabilidad va a ser moneda corriente. Puntualmente en Mendoza y en San Luis, donde también en estas dos provincias, rige este alerta amarilla por tormentas, fenómenos que se pueden desarrollar durante gran parte del día, pero no se descartan los mejoramientos. Tormentas que también van a estar llegando al noroeste argentino. No es un dato menor que también estas provincias se encuentran incluidas en el alerta meteorológico por tormentas. Fenómenos que pueden incluir caída de granizo, abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas del viento, en este caso del sector sur y actividad eléctrica. Tormentas posiblemente fuertes a severas, con un leve descenso de las temperaturas y en la zona de cordillera el viento sonda vuelve a decir presente. Y si nos vamos a la Patagonia, la mitad de la semana nuevamente va a tener dos escenarios, porque en el extremo sur va a seguir repercutiendo. El paso del frente frío con descenso de las temperaturas mínimas invernales de entre 2 a 4 grados. Qué frío en Santa Cruz y en Tierra del Fuego con la inestabilidad como moneda corriente, precipitaciones que también se pueden extender en la zona de cordillera, nubosidad variable en la provincia de Chubut, mientras tanto que cielo parcialmente nublado en el norte patagónico con máximas de entre 31 a 32 grados, un ambiente un poco más cálido a caluroso en horas de la tarde. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente día miércoles para ustedes y muchísimas gracias.